¿Qué es el Código Penal? ¿Qué es el Código Penal? Con el tema de la rehabilitación que nos exige la Constitución de Puerto Rico. De eso es que se trata este Código Penal. Y estas entiendas que se están haciendo. Esta es la parte buena y la razón es la que yo le pediría a todos los senadores que votaran a favor. Entonces pasamos a cuál es la parte mala, todo el Código, del proceso. La parte mala del proceso es que en un intento serio, en un intento del siglo XXI, en un intento entre personas racionales, maduras, serias, se trata de buscar el lenguaje correcto que represente lo que es el delirio en Puerto Rico. Lamentablemente, eso se sacó o se eliminó de este Código. Y lo feo, señor Presidente, y lo tengo que decir así, y quisiera que me escucharan. No hay una sola persona en el Senado del Capitolio de Puerto Rico, ya sea interno o externo, que lo visita, que pueda venir aquí a darle lecciones de moralidad a nadie. Y aquí ha llegado a un grupo de personas que quieren ahora profesar que viene más moral que nadie y se evoca. Moral no es permitir que se describe con tu hermano. Moral no es la hipocresía de estar persiguiendo personas. Por si cometieron o no cometieron adulterio. ¿De qué es lo que estamos hablando aquí? Y yo netamente, en este debate, que estaré implementando el Código Penal, pero tengo que decir lo siguiente. Este debate no se termina aquí hoy. Como dicen en inglés, bring it on. Este debate, lo que quieren querer, vamos a tener este debate. Donde quiera que tengamos este debate, no vamos a tenerlo. Yo no tengo ningún problema con comparar mi moral con la que sea, con el que sea, con la hora que sea. Y basta ya de estos falsos profetas de la moralidad venir aquí a tratar e implicar que porque uno no le hace juego a eso, entonces uno es menos morar de otra persona. Yo aprendí en mi casa bien temprano. Padre y la madre me enseñaron bien temprano. Primero, a respetar la diversidad. Segundo, a celebrar al ser humano tal y como él. A no estar buscando de coraje todo el tiempo la forma de desigrar, de humillar, de sembrar odio de otros seres humanos. De hecho, voy a ser más lejos que eso. Yo, presidente, yo quisiera, a veces, y lo pienso, aquellas personas que hablan a nombre de algunos grupos, ¿qué es lo que verdaderamente es el ojo de cristiano? Y yo a veces, pues Dios, yo creo que es una pregunta válida para aquellos que entienden que debe ser cristiano. Y para mí el cristiano no es el que está todo el tiempo en una esquina con un dedo abusador a cuanto a persona ve a todo el contrario precisamente la iglesia cristiana de lo que se nutrió. Puede que cuando lo estaban persiguiendo se fueron de Europa y fueron a buscar un espacio precisamente para que dejaran de perseguir. Y yo quisiera, señor presidente, para terminar, dejar bien claro que hay muchos foros, muchas leyes, muchos elementos que vamos a tener todos, todos que en su momento debatir. Pero yo lo que quisiera es que quedara bien claro, bien claro, que nosotros ni debemos, ni podemos, ni queremos, ni queremos, ni vamos. Ciertamente yo lo que voy a hacer, no vamos a tolerar más estos ataques, esta infamia, esta demagogia que yo tengo que estar escuchando en los últimos tres días. En este Senado lo que queremos es que tengamos una oportunidad de que los seres humanos vivan en libertad. Y esa es la aspiración que debe tener todo el deseo financiero. Que los seres humanos vivan con una aspiración de felicidad, o una aspiración de que puedan ser lo que son, que no tengan que estar pidiendo el permiso a alguien para ser lo que son. Pero en este país donde vivimos, todavía hay gente que pretende que las leyes de Puerto Rico metan presos a otros que no piensan igual que ellos. Y eso no puede ser. Eso lamentablemente no puede ser. En la medida que yo pueda, señor presidente, seamos mayoría, minoría, seamos el grupo que seamos, estas luchas hay que ganarlas. Por eso yo hoy, terminó mi futuro diciendo, votaré a favor del Poder Opeano que creo que adelanta mucho, en muchas áreas del derecho penal en Puerto Rico. Porque hay batallas y conclusas, hay luchas y conclusas, hay cosas que hay que hacer y hay que seguir luchando en este país. Pero hay que lucharlas, no para humillar a otros. Hay que lucharlas para asegurar el mismo respeto que yo le dico a todos los bloquetes. Muchas veces que me respetan a mí y respetan a la persona que yo respeto, que sepan que la igualdad ocurre sobre ese día en el que tanto nuestras leyes y nuestras actuaciones nos lleven a que podamos respetar a todos los seres humanos que vivimos en esta tierra. Hay una gran diversidad en este país. Que sea esta votación el día de hoy suplemento un recuerdo adicional de que la gente no ha terminado, de que la lucha no ha terminado. Señor presidente, hemos avanzado la lucha continuada. Gracias. Muchas gracias.